bienvenidos a un nuevo capítulo de nano charlas en este episodio el doctor en ciencias biomédicas y director de la red paleontológica de la universidad de chile alexander vargas nos explicará cómo son y cómo se descubrieron los dinosaurios que habitaron el territorio nacional hace seis años en 2015 se dio a conocer a nivel mundial una sorprendente especie prehistórica que vivió dentro del territorio nacional fue bautizado como chilesaurio y se lo consideró uno de los dinosaurios más enigmáticos de los que se tiene registro qué impacto tuvo este descubrimiento es el chilesaurus que fue portada de la revista nature eso te puede dar una idea en la revista científica más importante del mundo y te da una idea de que en chilesaur pueden estar registradas cosas que en el mundo no se conocían que se preservaron acá el hecho de tener este territorio gigantesco que no se ha explorado significa que pueden haber pequeñas joyas que ninguna otra parte del mundo se han preservado este es un ejemplo perfecto por eso alguna gente dice chile es una de las últimas fronteras de la paleontología porque se sabe tampoco pero hay este un dinosaurio como ninguno como ninguno es tan tan distinto a todos los demás dinosaurios que los todavía se debate en cuál de las tres categorías más básicas de dinosaurio tendría que encajar de apariencia no se ve tan raro excepto por el hecho que tiene unos brazos con dos dedos como un tiranosaurio pero para el especialista cuando se mira su anatomía es rarísimo porque tiene una mezcla de características que son de grupos fundamentalmente distintos tiene especializaciones pero también un montón de características primitivas entonces es un enigma de la evolución de los dinosaurios se dice que el chilesaurio es una de las especies más extrañas y únicas pues no hay otras referencias respecto a su tipo en el mundo de hecho aún se mantienen las discusiones sobre cómo clasificarlo pero cómo podríamos describirlo y que lo hace tan especial hay varias cosas que lo hacen sumamente interesante varios especímenes buena documentación esqueletos casi completos un dinosaurio rarísimo que no sabemos todavía muy bien lo que es como un dinosaurio de los típicos carnívoros pero que se se transformó en un herbívoro por eso es tan raro tiene puros parientes cercanos que serían unas cosas carnívoros como este de algo así bien el chilesaurus pero el chilesaurus totalmente tiene los dientes desgastados planitos esto tiene otras cosas relacionadas a la herbivoría es menos corredor tiene un intestino más largo es un dinosaurio muy muy raro porque parece haber descendido de un grupo donde todos son carnívoros super hiper carnívoros podríamos decir uno de esos parece haberse puesto vegetariano y haberse transformado en un chilesaurus esa es la mejor apuesta voy a decir la hipótesis más popular pero hay gente que defiende otras cosas como parece una mezcla de un montón de distintos tipos dinosaurios bien dice no sabe que este es muy parecido al dinosaurio original muy cercano al ancestro de todos los dinosaurios entonces actualmente el chilesaurus es el único chilesaurido que conocemos pero eso no quita que quizás a futuro se descubran más especies que permitan conectar a chilesaurus con sus ancestros y definitivamente la pregunta que es chilesaurus la paleontología es una ciencia que se dedica a la reconstrucción de los seres vivos y extintos así como a determinar el origen y la evolución de estos pero como exactamente se logra descubrir una nueva especie prehistórica caminando mirando por encima de la superficie no te pones a hacer un hoyo así no vas a encontrar nada es muy muy poco común la situación pero aunque pasa a veces cuando hacer una casa una construcción que justo abajo había un fósil a veces pasa pero no es la forma de buscar fósiles ya tú caminas y los la erosión es tu principal de aliado porque vas a ver asomado un fósil ya asomado a veces un poco destruido también por la erosión muchas veces no tanto muy espectacular bonito pasa esto desde el cráneo hasta ahí pero pero claro es eso caminar y mirar la superficie los fósiles de vertebrados como dinosaurios son complejos de extraer sin destruirlos y se tienen que extraer manteniendo toda la información sobre la posición relativa de los huesos porque eso te va a decir si puede que tenga una mezcla de individuos de hasta distintas especies si tienen una misma cosa qué es lo que pasó con el cadáver antes de que se enterrara y se preservara entonces toda esa información tú no la puedes perder tienes que hacer una cuadrícula tienes que establecer la orientación de cada uno de los huesos y los mecanismos para sacarlos sin que se destruya también son sofisticados tienes que hacer un bochón alrededor del fósil es una estructura hecha con tela de de saco que se llama arpillera con desmoldante con yeso y tú en el fondo no sacas nunca un hueso individual hueso por hueso y esa es la forma que se destruyen sacas un bloque de roca porque muchas veces esto es roca durísima depende un poco de la suerte en chilesauro era imposible una roca horrible y entonces tú te llevas una roca entera con los huesos adentro y eso después tú en el laboratorio le sacas la roca y vas despejando cada hueso a lo cual ahora podemos agregar otro paso que es en lo posible si el fósil no es demasiado gigantesco una tomografía computarizada del fósil antes de la preparación entonces tú metes no bajas toda la roca lo que puedas para poder meterlo digamos en la misma cuestión se mete un paciente en un hospital y le hace una tomografía y si tú tienes un registro digital cierto de todos los huesos y más encima tiene la oportunidad de mirar la estructura de los huesos por dentro que normalmente nunca antes teníamos tras el atacama titan chilensis y el chilesaurio en 2021 se presentó públicamente una tercera especie de dinosaurio chileno llamado aracar licanantai y que pertenece al grupo de los titanosaurios como se hizo este último hallazgo y qué características tiene este dinosaurio fue descubierto por geólogos del servicio nacional de geología y minería fortuitamente podemos decir no iban ellos a la busca de esto estaban haciendo los famosos mapas geológicos y pusieron en el mapa el huesito y se llevaron los huesos porque estos huesos fíjate que no eran difíciles de excavar una situación por una situación de preservación extraordinaria que tenían donde el el sedimento forma como una especie de bochón natural alrededor del fósil porque estaban lo que se llama concrecionados una situación donde el tipo de sedimento todavía no se comprende exactamente cómo ocurre no supone que la carga negativa del objeto orgánico en este caso un hueso va produciendo que el sedimento se acumule de manera particularmente densa alrededor de él entonces tú tienes una piedra que recubre el hueso que tiene la forma del hueso tiene unos agujeros hacia los lados del del canal neural en las vértebras dorsales canal en las vértebras cierto la médula espinal el sistema nervioso pasa a través de un lugar que se llama el canal neural y tiene ahí unos hoyos al lado bien grande nosotros nos dimos cuenta que será muy inusual y también le faltan unas láminas que suelen tener otros cerca de la espina neural de la vértebra como te decía es compleja tiene láminas socavaciones hoyos las complejidades de nuestro de los distintos titanosaurios suelen ser buenas características para diagnosticar la especie y eso precisamente es lo que nos permitió las vértebras nosotros los arcos neurales de las vértebras son complejos y nos permitió reconocer una nueva especie en los últimos años han encontrado importantes restos fósiles en argentina y chile lo que ha aumentado el interés mundial por la exploración de esta zona del planeta es posible que nuestro país se convierta en un referente en cuanto a la evolución de este tipo de especies llamó la atención porque de este lado los andes son muy pocos dinosaurios además tenemos chilesaurus y atacama titán pero fuera de eso hay algunos dinosaurios en ecuador cierto en venezuela se han encontrado pero para este lado el lado pacífico de sudamérica siguen siendo muy muy escasos los descubrimientos de dinosaurios es una nueva especie también lo cual siempre a nivel mundial una nueva especie de dinosaurio va a llamar la atención en chile no existe la carrera de paleontología de manera específica y la mayoría de los especialistas provienen de áreas como la biología o la geología en este sentido en qué pie está esta disciplina en nuestro país y qué proyecciones se pueden hacer para los próximos años estamos por por fin logrando hacerlo a buen nivel digamos y después de varios años de estar sobre la rueda y yo diría que pronto también vamos a estar pudiendo exhibir el traspaso final al público cuando tú tienes dinosaurios que están suficientemente completos también los que el aracar no está muy completo pero tenemos más descubrimientos de dinosaurios que están como chilesaurus de completo porque vamos a dar a conocer nuevas especies de dinosaurios y que también van a llegar a ser exhibidas entonces quizás en el futuro no tan distante podamos tener en el museo historia natural cierto unos 45 esqueletos de dinosaurios chilenos montados